¿Qué uvas? ¿Cómo estás? Soy Amar Valk y en este video te voy a mostrar algunas cosas del Summer Update de Tibia del 2018, así que ¡vámonos! ¡Vámonos! Aún así, te explico un poco la historia de fondo y el objetivo. La quest se llama The Secret Library y trata acerca de una librería secreta, por eso su nombre. Dentro de esta historia hay un villano, Varipor. Él tiene las partes de un arma poderosa, el Godbreaker, solo que no tiene el conocimiento necesario para poder armarla nuevamente. La librería secreta es la librería de Sathroth, la parte maligna de uno de los Elder Gods. Esta librería contiene el conocimiento necesario para poder armar de nuevo el Godbreaker. Es por eso que tu misión aquí es encontrar esa librería antes de que la encuentren los súbditos de Varipor y destruir toda la información referente al Godbreaker. Te recomiendo nivel 350, y aunque hay algunas partes que podrás hacer solo sin tanta dificultad, la mayoría de las misiones requerirán que dispongas de un team nivel 300 más, pues algunas zonas tienen criaturas con una dificultad elevada. Una de las misiones que te encontrarás aquí es la de Liquid Death. Después de iniciar la quest Condedoras en Cormaya, deberás ir con Spectulus en Edron, ya que se rumora que algo extraño sucede con los Deep Links. Te pedirá que investigues un lugar al norte de Ticuanda. Allí encontrarás una zona que contiene Deep Links, algunos de los nuevos Dead Links, y una pista para seguir en la quest. Al volver con Spectulus te pedirá que investigues la zona de Deep Links en Great Island. Esta zona estará llena de Dead Link Scouts y Spell Singers, y un boss que deberás derrotar. Para entrar al boss debes reconstruir 9 Idols o estatuas que están esparcidas en toda la zona. Los Dead Links y el boss hacen daño considerable, así que ten cuidado. Otra misión que encontrarás es The Path of Defiances. Tendrás que ir al oeste de Darashia, y encontrar un vórtex de arena que está cerca de una estatua que se descubrió en el desierto. Al pasar el vórtex encontrarás Skeleton Elite Warriors y Undead Elite Gladiators. Ten mucho cuidado ya que tienen ataques de mort y físico fuertes. Vas a encontrar también una especie de templo en el que hay un altar que necesita 4 items específicos para liberar el acceso a unas puertas y enfrentar al boss de ese templo. Estos 4 items los obtienes al resolver acertijos. El primero es encontrar el camino correcto hacia la puerta que está sellada, pisando solo los SQM que no muestran notas musicales rojas. El segundo item lo encuentras siguiendo el camino a la derecha hasta encontrar el cofre. El tercer item lo tomas después de resolver un acertijo en donde debes pisar los tapetes de colores la misma cantidad de SQM que abarcan en la parte norte. Después debes encontrar unas estatuas de Bonelords y arrojar cualquier tipo de comida en el mostrador que tienen enfrente. De esta manera podrás pasar por la puerta sellada en el cuarto a la derecha para obtener el cuarto item. Con los 4 items en tu backpack solo debes ir y usarlos en el altar del inicio para pasar las puertas a la derecha. El boss debes enfrentarlo tú solo y también aparecen algunos ondead junto a él, aumentando la posibilidad de daño que puedes recibir, así que ten cuidado. Una misión más que encontrarás es la de High and Dry. Esta misión es sencilla y solo requiere de algo de dinero y tiempo para viajar. Debes ir con el capitán del barco en Port Hope y pedirle un pasaje más barato hacia Edron, diciéndole Shortcut. Con probabilidad el barco sufrirá un accidente y quedarás en alguna de las 4 islas pequeñas que hay en la ruta, donde encontrarás algunas cosas de interés. Solo en una de las islas habrá restos de una embarcación y si exploras al norte encontrarás un cofre bajando unas escaleras que te dará un documento importante. Para salir de esta isla es necesario que obtengas un item de los restos al sur de la isla, utilices el telescopio cuando sea de noche y repares la balsa en el lado este de la isla para poder usarla y volver al continente. Un lugar que deberás visitar es el Museo de Thais, para completar la misión Mota, Bursting the Sims. Aquí tendrás que hablar algunas veces con el NPC para obtener y reportar la misión. Debes pasar un portal de fuego para ir dentro de la extensión del museo, donde hallarás Wrenching Horrors, Demon Outcast, Hellhounds y los nuevos Floating Savants. Tu misión aquí es investigar la zona, obtener una sangre de monstruo y usar una palanca al centro y otra al sur oeste. Después volver con el NPC para que te dé información de cómo usar los mecanismos que encontraste. Al usar la palanca del centro y después ir rápidamente a usar la palanca de huesos, podrás pasar las puertas. En la zona de abajo deberás encontrar una Bonnie Wand, que está en un baúl al norte. Después ir por el camino a la derecha y con un pico o multiherramienta obtener unas esferas de energía de unos cristales. Cuando obtengas una esfera amarilla, tendrás que ir a depositarla en el basin o tazón al oeste de esta zona. Cuando obtengas una esfera verde, tendrás que depositarla en el basin al centro de la zona. Y cuando obtengas una esfera roja, deberás depositarla en el basin del este. Haciendo esto correctamente tendrás acceso al piso de abajo, donde hallarás una palanca por el camino de la izquierda. Al usarla obtendrás un rubí. Úsalo inmediatamente en la Bonnie Wand y sigue hacia el norte a la derecha. Durante el recorrido encontrarás varios fire passing encendidos que te servirán para mantener activa la Bonnie Wand y que su poder no se consuma. Al final del camino hallarás un basin apagado que encenderás con el poder de la Bonnie Wand. Al encenderlo, desbloqueas la puerta sellada. Entras al portal y debes sobrevivir algunos minutos en contra de varios lava golems antes de que puedas usar otra vez el teleport para salir y volver a la entrada del museo. La misión de Lament nos lleva al Asura Palace en Ticuanda. Debes tener la quest de ahí para entrar en el portal que está tras una puerta hasta el último piso. Aquí encontrarás más asuras y unas grietas en el piso. En estas grietas están dos llaves necesarias para poder entrar más profundo en el palacio. Así como también un mechón de cabello que más adelante necesitarás. Al pasar la segunda puerta encontrarás True Asuras. Son más fuertes y hacen bastante daño. Cuando llegues al segundo nivel habrá más. Ten mucho cuidado con el spawn aquí. Debes localizar un portal de hielo y otro de fuego en donde hallarás a dos de las líderes de las asuras. Para eliminar a la del portal de hielo debes usar alguna prenda de color rojo que no sea de metal y usar el cofre para obtener una Piece of Ebony. Para eliminar a la del portal de fuego es necesario que tengas equipadas unas Silver Chimes. Las Silver Chimes las obtienes en el portal de Earth en el piso de abajo al usar una estatua de dragón. Al eliminar a la líder de fuego podrás soltar un frasco con perfume oloroso que solo deberás usar antes de entrar al portal de Death. Que está en el mismo piso que el portal de Earth. Dentro del portal de Death hay un cofre con una calavera. En el piso de los portales de fuego y hielo también encontrarás un portal púrpura. Para entrar en este debes combinar la calavera, Piece of Ebony y mechón para formar un instrumento. Tócalo frente al portal. Después ve a Port Hope con la NPC que vende y compra joyas. Regresa y vuelve a tocarlo frente al portal. De esta manera podrás entrar y obtener un documento importante. La última misión que te muestro es The Order of the Falcon. Aquí debes derrotar al poderoso Grandmaster Ober entrando a la fortaleza de la orden. Ve a Edron y encuentra estas escaleras. Llega hasta aquí y usa la arena blanca para llenar una cubeta. Usa Levitate y usa el cofre que está ahí para obtener un documento. Después usa la cubeta en el pequeño vaso cerca del símbolo en el piso para transportarte a la fortaleza de la orden. Al explorar la fortaleza encontrarás varios documentos y Falcon Knights y Paladins. Ten cuidado pues tienen bastante daño. El objetivo es ir bajando y desbloquear distintas puertas selladas. Para hacer esto es necesario obtener algunos documentos y derrotar a 5 minivoces que hallarás en el camino. También podrás utilizar unas pequeñas balsas para ir y venir de la estepa de South. Después de eliminar al miniboss Dazzled Leaf Golem podrás pasar unas barreras de fuego que te llevarán a la zona en donde está la entrada para ir a enfrentar al máximo líder. Esta zona es grande y forma un águila en el minimapa. También tiene muchos falcons. El portal para enfrentar al máximo líder se encuentra en la parte noroeste donde se forma el ojo del águila. Durante la batalla deberás debatir con el boss para poder derrotarlo. Al derrotarlo obtendrás un achievement, la misión y tal vez alguna parte del set de los Falcon. Aún me falta explorar en su totalidad la librería secreta que contiene criaturas aún más fuertes. Hay unas estatuas que hacen daño de tipo Holly en todo el camino de la entrada. Hay libros y calamares y dependiendo de su naturaleza cada criatura aquí es débil a ciertos elementos. Pero la mayoría de las veces, hasta ahora, tienen daños por turno arriba de los 1500. Recuerda, esto no es una guía. Tiene spoil pero no a detalle. Si tienes oportunidad de entrar al test server, hazlo y enfrenta las nuevas criaturas e intenta la quest. El nivel que te recomiendo es 350. Algunas partes podrás completarlas solo, pero en la mayoría te será mejor ir con un team de nivel 300 más. Las nuevas criaturas del desierto y el museo de Thais no tienen daños tan elevado como las True Asuras o los Falcon, en donde la dificultad en el spawn, resistencias y ataque se nota más. Ya habrá tiempo de hacer una guía detallada de esta quest. Si tienes dudas o algo que aportar, ya sabes, ponlo en los comentarios. Soy Amar Valk y Adiso. ¡Suscríbete al canal!